¿Qué no voy a pensar en lo que es una transición? Y debe de tiempo, yo sé que al principio pues me gusta siempre enseñar y después me explicamos y saltamos, pero déjeme enseñar un poco acá. Transición significa acción y resultado de pasar de un estado a otro. Transición significa acción y resultado de pasar de un lugar a otro. Cuando hablo de la unción a la gloria, Dios en este tiempo quiere transicionarnos de la unción a la gloria. Y en este lado, de la unción a la gloria. Ahora, ¿qué es la unción? La unción es la habilidad dada por Dios al creyente para hacer la obra del ministerio y para que pueda servir. Ahora, ¿durguir? Preguntar, aplicar aceite, un cuento, poner aceite con el fin de consagrar. Unción. Es el acto físico, durguir con aceite y es la confirmación de un llamado o una función. Es donde era sellado por el Espíritu Santo. La persona que urge a otra, esta derrama en la celda, pero es Dios quien envía a su Espíritu Santo. ¿Cuánto tiene unción? ¡Bien! Gracias por ser tu ciudad. ¿Cuánto tiene unción? ¡Bien! O sea, la unción es Dios haciendo sus obras usando tu humanidad. El Dios haciendo sus obras usando tu humanidad. Ahora, ¿cómo sabemos lo que es gloria? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¡Amén, Dios! Vamos a ver lo que es gloria. Tiene un poquito de chance. Gloria en el nuevo escabón. Amén. Que promueve la de escabel, que literalmente significa peso o riqueza. En griego, en griego, es cosa que apunta a la fama, reputación, abundancia, riqueza, dignidad. Es la manifestación visible y tangible de Dios. Habla de gloria. ¿Amén? En el tiempo bíblico, Dios se manifestó o manifestó su gloria a través de una lube llamada la Siergina, que es el que habita. El original viene de esa palabra hecha acá, que es el que habita persistentemente. Siempre el deseo de Dios ha sido habitar sobre su pueblo, caminar sobre su pueblo, en el bosque sobre su pueblo. ¿Estamos aquí? Dile a este lado, Dios quiere habitar contigo. Y eso es lo que me hace con su hermano, que es el que habita contigo. Ahora, la unción y la gloria, fíjese que Dios, te escuche, Dios reveló la gloria a través de Jesús. Jesús, cuando hablo de revelación, estoy hablando de traer a la luz lo que ya está en existencia. Revelación es traer a la luz lo que ya está. ¿En qué? En existencia. O sea, es otra palabra. Es traer lo que está en la eternidad. ¿Dónde yo me iba a decir, señor? ¿Dónde está en la eternidad? Traer lo que está en la eternidad a lo visible, a lo físico. Es porque si yo entro en este templo, en un momento de noche, amén, y estuviese oscuro, yo no veo a nadie aquí. Pero cuando enciende la luz, hace, veo que la gente estaba aquí. O sea, lo que yo pensaba que no era, si yo me fui. Eso es revelación. Revelación es lo que ya está en existencia. Lo que pasa es que yo no conozco a través de la fe. ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso al Señor! Jesús vino a revelar la gloria que Adán perdió. Cuando Adán perdió la gloria, fíjense que la fe, la fe antes del hombre pecado, la fe no existía. Porque era como revelación, el hombre hacía lo que lo veía, era un hombre perfecto, caminaba por revelación. Así que, en verdad, no solía, cuando el hombre cae y tiene el pecado, el hombre se descontenta de Dios. Cambió la dependencia por la independencia. Cambió lo de Dios por su conocimiento. Cambió el conocimiento, el hombre dado, por independencia. Por eso es que a ese entonces le da la fe. Porque la fe es el único medio de donde puede otra vez conectarse con Dios. Por eso es que no es por fuerza, no es por conocimiento, es por la fe. Cuando hay activación a la fe, cuando alguien ejerce la fe, lo que está diciendo Dios, yo vine a este culto a conectarme otra vez contigo. Yo vine a este culto a conectarme con tu gloria. Cuando alguien le da oportunidad a la fe, lo que está diciendo Dios es, yo vine a encontrarme con tu gloria. Amén. Tiene que estar sola, pero vine a encontrarme con tu gloria. Ahora, no solamente Dios le dio la fe, como conexión a través de Dios, sino iglesia, que Dios le dio a trabajar al hombre, un poco de su gloria, a la cual ya produció. ¿Entienden? La diferencia entre la unción y la gloria es lo siguiente. En la unción, usted trabaja. La unción es Dios trabajando a través del hombre. Dios usa la humanidad del hombre. Por eso programamos con la gente, por eso ponemos manos sobre la gente. ¿Por qué? Pero terminamos cansados, porque es algo tan glorioso, son un culto. Es Dios usando su divinidad. En un culto. Es Dios trabajando a través de usted. Por eso Dios lo usa. Para orar, para declarar, para también decir, aquí está Dios y Dios lo usa. Pero la gloria, no trabajamos. Dios, en la gloria, es Dios mismo, personificándose en la iglesia, moviéndose sobre la iglesia. O sea, Rafael, si en la unción yo trabajo, ¿por qué Dios aterrá de mí? ¿Cómo va a hacer la gente? ¿Cómo va a hacer la gente? ¿Cómo va a hacer su carga? ¿Cómo va a hacer el poder? Pero lunes, lunes, cuando es la gloria, cuando es la gloria, la gloria es un momento donde Dios interviene en el culto. Donde ya Dios no necesita un hombre, aunque está usando un hombre en ese momento. Es por lo que Dios observa que dentro del pueblo hay una atmósfera a la danza. Es el mismo Dios levantándose de su divinidad, interviviendo el culto del plato. Es Dios mismo, personificándose. ¿Sabe para qué? Para cenar, para libertar, para levantar al caído. Es Dios mismo visitándose. Mira que está sonado. De la unción a la gloria. Esa es una vez más. De la unción a la gloria. De la unción a la gloria. De la unción a la gloria. ¿Sabes? Cuenté muchas veces. ¿A quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? Que obtenemos la fe necesaria para recibir un milagro y no sucede. ¿Te ha pasado a alguien? Le baten la mano. ¿Qué le ha pasado? Que está listo. Tiene su fe lista para recibir un milagro y no sucede. ¿Sabe cuál es el asunto ahí? El asunto es que si su nivel de fe está más alto que su nivel de unción, no funciona. El nivel de su fe debe estar equilibrado con el nivel de unción. Cuando Cristo estaba en la tierra sanando, libertando, orando por los enfermos. Cristo no lo veía a una persona paralítica y le decía, ¿Qué es el asunto de mañana o la semana que viene? Él estaba listo para hacerlo. Él no decía, déjame hacerlo mañana. Déjame hacerlo semana que viene. Cristo lo ha separado frente a una persona y le decía, mira, me vamos a dejar otra mañana. Bueno, la semana que viene, tengo la gente ayer. Me espera un paréntico, me espera un sordo, me espera una persona que no ve. No, Cristo hacía las cosas. ¿Las hacía cuándo? ¿Cuándo? ¿Y por qué usted le da su milagro para mañana? Cuando Dios quiera hacerlo, ahora. Ustedes lo pueden terminar lo que parece. Si Cristo era el asunto y hacía las cosas en el presente, ¿Por qué usted está permitiendo que su milagro sea propuesto para otro día? ¿Cuándo Dios hacía las cosas? ¡Ahora! ¡Qué bueno Dios! Hemos previsado a un Cristo. ¿Era quién? Un Cristo violeta que hacía, que hacía, que hizo ayer. Y un Cristo ganó el presente. Se nos olvida hablar de Jesús casi ahora. Ahora, ¿por qué entonces progresivo? ¿Por qué entonces progresivo? ¿Será que tu nivel de fe es más alto a tu nivel de opción? Científicamente, está probado que la fe se mueve en dimensiones. Y una dimensión que incluye siete niveles. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo, pueblo? ¡Sí! No se duerma. No se duerma. ¿Cuánto tiene el sueño? Llega a mí. ¿Cuánto tiene el sueño? Llega a mí. Gracias por ser sinceros. Déjame ver con lo que estás despierta. ¡Aleluya! Y tú mirás, pero ¿por qué hay eso? No pasa el milagro. ¿Por qué hay eso? Las cosas no ocurren. La fe es una dimensión. Operen siete niveles. ¿Quieres decir entonces que si Cristo dijo? Que eras de gloria en gloria. Yo no puedo conformarme con lo que cae el mismo. El problema de muchos creyentes es que creyeron a un topo. Y por más que tiene la amistad, llegaron a un topo. Ya no pueden haber un nuevo en tu vida. Ya es lo mismo. Lo tradicional. ¿Sabes lo que no va a ser? Porque necesitas una transición. Ya no estás listo para que Dios te leve de la unción a la gloria. Espero que dos o tres personas se estén entusiasmando conmigo en esta palabra. Pero le estoy predicando a personas que quieren ir de la unción a la gloria. De la unción a la gloria. Gente que se levanten en este río. Dicen, ya no va a asociar. Quiero gloria. Adiós. Amén. ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Advanced mis crímenes de la unción a la gloria. Repita conmigo. Señor Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seydán a Jesús! ¿De verdad está listo? ¿De verdad está listo? ¡Ole, nunca volamos al señor! ¡Vamos! Ahora, vamos a ver en el espíritu ¿Cuál es la diferencia, Violeta, Jacqueline, de Grecia? La diferencia que existe o hay entre la acción y la gloria Vamos a ver, ¿lo quieren ver? ¿Quieren escucharlo? Vamos a aplicar un poco más Miren, la acción es para la tierra y solo opera en nuestro mundo La acción fue dada para la tierra para usted Dios no usa usted en la acción Mas en la gloria certifica del poder de los siglos venideros porque la gloria es la atmósfera del cielo cuando usted está en un culto como este donde la mente le camisó en el culto hay un desatar en la atmósfera de la gloria de Dios es que ya sución está siendo sustituida por una gloria permanente esta es la gloria está siendo entera por esa puerta yo no sé si alguien está escuchando esta palabra pero si alguien quiere no solo conformarse a ver con la acción yo diga yo quiero gloria yo quiero gloria por eso no sé de nada no porque predicamos a un Cristo muerto a un Cristo que hizo en la hierba a un Cristo que hará y si no se han olvidado vamos a predicar a un Cristo que hace ahora me están oyendo me están oyendo ¿cuánto que el Cristo hace ahora? ahora ¿no se imagina predicar en el Cristo a un cielo? y a un cielo ofende y no diga sana del contador eso es lo que usted está predicando y yo no puedo acelerarlo y yo no puedo decirle déjalo para mañana no estoy listo es como predicar una verdad pero no me diga esa verdad tenemos que desafiar a esta mente Dios es un Dios real un Dios que sana nos agregamos aquí en el púlpito diciendo que Dios sana y salimos igual de enfermos si Dios sana no salgas de este culto hasta que la unísima gloria no te sane no salgas de este culto hasta que la unísima gloria no te agradece no te visite no salgas de este culto hasta que la unísima gloria sea palpable sea visible a su nombre es como yo predicar en el mundo predicar en el mundo en el que esto salva y yo no se si todavía estoy salvo es como predicar en el mundo que es el sal y la enferma yo los estoy gritando en este día me estoy gritando en el día Dios me está desafiando hace tres años le dije a Dios se me estaba bañando le dije a Dios Dios esto tiene que ser algo más que danzario de él tiene que ser algo más algo más yo no me conformo con solamente ver el juego con solamente ver al diablo en misión al diablo todo el día establecítese en esta tierra por un tiempo nada para todo el tiempo estar tirada y hablando siempre a mí me hace diablo y hablando todo lo que él hace yo quiero que tú me pusiste en esta tierra si me advertiste y me dijiste que del mundo iba a ir a ver las aficiones pero también me dijiste que de todas ellas alguien que está escuchando en esta tierra el diablo si iba a ir a ver las aficiones pero él también terminó diciendo pero de todas ellas me ha dado liberar yo a muchas solas a la afición del mundo pero de todas ellas si alguien ha sido liberado con su gloria le ponen sus manos al cielo y dan el gloria al cielo en nuestra boca estamos de ese ser por eso no ocurre nada nos conformamos meramente con un danzal por hablar lengua con todo el respeto se lo hablo con todo mi corazón muchas veces hasta la lengua como ya te la sabe las esfuerza ya la conoces mire tú sabes Pablo dijo en las versas antes de este capítulo Pablo dijo que cuando se conviertan verdaderamente el Señor el velo se quitará el problema de muchos de nosotros es que todavía tenemos velo cuando una persona verdaderamente choca a un Cristo cuando una persona verdaderamente choca con su presencia totalmente en su vida ocupe una metamorfosis ocupe una transformación de tiadeto para afuera de tiadeto para afuera si hay alguien en este día que quiere ser transformado de tiadeto para afuera déjame lo que sea ven manos ven manos en este culto ¿cuántos saludos a la vez? sea ser tíos a mi fe para afuera yo yo como que me pido que quiere más te está levantando más ¿sabes cuál es? ¿cuál es la respuesta a las preguntas que tú te haces? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? es que tu espíritu está levantando las me gusta soy me gusta soy ¿por qué? cuando la mujer del flujo está todo aquí lo sé ya ¿por qué? ¿por qué?